Gracias, amigas y amigos. Llegó la hora, llegó la hora de que Puebla esté mejor. Llegó la hora de que Puebla tenga un rumbo seguro. Llegó la hora de que Puebla tenga un mejor gobierno. Un gobierno que cumpla lo que promete. Un gobierno de resultados, de experiencia. Un gobierno que confirme con hechos, no con palabras, su amor a Puebla. Un gobierno que sí sepa hacer las cosas. Porque las y los poblanos exigen y merecen un mejor camino. Y vamos a dárselo.